i me vas a pegar? ¿cuanto me vas a dar si te tiro esto y no lo pechas? otro limón ah otro te lo vas a comer con limón y chile 20 centavos también con limón y chile te lo damos 20 centavos pero tienes que pelar por eso te lo pones así no porque mi mami dice que no pones el cuchillo tiramelo aleja aquí yo niños mami que bonita se ve gracias ya va si? no, no voy a pelar un ratito porque ustedes que están mal no, con ese limón mira donde es el cuchillo se te cae y ya lo vamos a ayudar yo quiero pelar se va a trozar el limón se va a trozar el limón se va a trozar con la uña pelada miren pues esto ven ven se acuerdan el que les enseñaba el fray si pero los tres siempre dale así espérame no quijaba ay dios en serio yo no puedo me tiene que enseñar que no pones así mira así mira cantala fray si fray si ayer me comí a una señora que tenía viejos así no no lo dice así oye si dice con ella hacerle vaya y fray si no eso es limón mejor mami yo ayer es temprano no no a mi me trae algo me trae un churro y me lo voy a comer mañana y voy a guardar ese limón para que sea a mi me trae tres una galleta porque yo no miento son tan pocos una galleta no loca Raúl vaya lo gano mucho dinero aquí creo que no la cobra le voy a dejar vos vas a ir a comprarlo vos sos el mayor a mi no me deja salir vámonos me cayó vaya un dólar le voy a dejar para ti mira vos pero ya lo tengo un dólar te voy a pegar si lo das dámelo yo voy a comprar le voy a dar una cobra salud se porta bien si ahí les deje ya los frijoles he hecho bueno vaya que vergüenza no se que van a decir mis hijos cuando estén grandes y se dan cuenta de este trabajo tan horrible que tengo pero ni modo tengo tantas necesidades de querer criarlos bien de darle todo lo que ellos necesiten y siempre que iba por oportunidades nunca me lo tuvieron todas las fuertes se me cerraron buenas don galleta hola se pasó roja en mitad mire que que ando desesperada buscando trabajo y yo veo que su casa está bien chula y y la veo algo algo suce no se me había ocurrido mire que usted me podía ayudar aquí la ropa no se que lastima mire acabo de contactar algo ay mi mujer no se vino antes fui yo a buscar anduve y nada no no sabía y como solo cuidando a los bichitos fácil pero vamos a ver vamos a ver si sale algo yo la voy a buscar ahí a la casa no se me había ocurrido mire que usted me podía ayudar aquí vaya entonces ay me diga va va bueno si ahí tiene uno de su vecino ahí me dice va buenas don chungo hola buenas mire que paso roja este quería quería saber si uno tiene alguna ahí un chancho para trabajar hay un montón de pollos ahí no pero fíjate que ahorita ya tengo quien me los vea no hombre pero yo lo puedo hacer rápido yo le saco las tripas y la cabeza todo rápido pero ya están encargados de eso igual la semana pasada ando buscando a alguien yo a ese día tuvieras esta semana hubieras anterior hubieras regresado yo no sabía y como son los bichos de esa semana pero por cualquier cosa te puedo avisar si sale algo si la verdad que me urge porque estoy criando mi cocina va ya sabes roja y cualquier cosa ahí te voy a buscar otra opción te voy a buscar otra opción y el tortillero todo bien fíjate que ya da el ancho aquí ya no buenas tortillas esas no porque y no necesita ayudante ahorita verdad va si así estamos bien entonces ese es el detalle va va está bueno cualquier cosa te aviso roja vaya a luz conchugo hola amiga ¿qué? que otra está en mi puesto ve que ridícula esa va pues ya ahí viene vos espérame a ies que otra a... a... ¡Adiós! ¡Adiós! Mi amor, ¿y ese quién era? ¡Vamos, mamá! ¿Te sentirás, mami? Mira, a saber si no va a regañarme, mami, porque nos gastamos todo el dólar. A mí es calaparte, porque a muchos, mami. Me planto huevos. ¡Qué huevos! ¿Y el pedazo de queso que te puse ahí? ¡Tampoco! ¡Mami! ¡Mirá, ahí viene mami! ¡Mami! ¡Hola! ¡Mami! ¡Hola! ¿Cómo te haces tu hermana, Micho? No estaba chulo. No estaba chulo. No, hombre. Siéntese, mire, quítale el asiento, mi mamá. A veces ahí en la bolsa usted trae chifres. Y no le trajo nada. No, si. Viera que no lo ayudamos con mi, porque... No, acaso, le dejó lo para tres huevos. Y aquella se comió uno y yo. Y dos pedazos de queso. Y eso comimos. Entonces no vas a comprar más. Ay, ahorita no tengo. Mire, y no hay aceite. No hay tampoco. ¿Qué no pasa a tu tema? Frijoles borrachos. Con un ceitillo, así. ¿No hay aceite? Sí. Pues sigo bien triste. Mis hijos no tienen nada que comer. Y este Juan que nunca me da dinero. Pues sí, pero por estar ahí encadenada con él. ¿Por estar enamorada con él? Pues... Ay, qué silencio. Te estás perdiendo. Mejor ahora deberías de aprovecharle y irte con el otro, con el que siempre pasa. Sí, casi no me gusta. Pues sí, pero nunca vas a salir adelante. Ajá. Pero sí, creo que voy a hablar con Juan de una vez ya. Sí. Ya estoy cansada, mis hijos. Mis hijos tienen que tener una... Navidad bonita, chicas. Pero solo sufriendo pasa Navidad. Pasa que yo no tengo dinero. Mucho, macho, macho. Gracias전. Santa fiesta. Gracias. float en ch 뭐라는 punto en las casas. Fue la siguiente la semana estará dentro delbu que vamos a quedarse en el córle. Participación en cuáles se enfán Sindical del lenguaje. V internally, lá Podcast también trifle al huis. 変aaaa2, internacionalmente se encuentran como MD alguien. A depender su cabs tele un copeo. Grupo despujer alаться ADO особенно en el tiempo. No me importa, nunca. Gracias por ver el video